No quiero más colores, quiero verte negro. Veo las chicas con soleros en verano, debería darme vuelta y ocultarlo en negro. Veo una fila de autos y son todos negros, las flores y mi amor que nunca volverán. Desvían la mirada al vernos pasar, llega un cachorro y es igual, lo mismo da. Si miro dentro mío el corazón es negro, veo mi puerta roja y la pinto de negro. Quizás me vaya o tal vez pierda la razón. No es fácil dar la cara si tu mundo es negro, mi verde mar ya no se irá poniendo azul. No puedo imaginar qué pasará con vos. Buscando con valor en la puesta del sol, mi amor podrá reír antes de amanecer. Veo mi puerta roja y la pinto de negro, no quiero más colores, quiero verte negro. Veo las chicas con soleros en verano, debería darme vuelta y ocultarlo en negro. Con soleros en verano, debería darme vuelta y ocultarlo en negro. Con soleros en verano, debería darme vuelta y ocultarlo en negro. Con soleros en verano, debería darme vuelta y ocultarlo en negro. Con soleros en verano, debería darme vuelta y ocultarlo en negro. Y ya está.